Antaduras en mi corazón No soporto más tanta emoción de ver Descolgar el sur de esta emoción Yo quiero ver de amanecer ¿Qué estará pasando en tu interior? Que hasta puedo percibir tu aroma leve ¿Qué estará pasando en tu canción? Yo quiero ver de amanecer Y estamos aquí Haciéndote ganaduras Viviendo la calma del ser Queriendo respirar Quiero tu alma para poder volar Inventa tu poder Mi niño, déjate joder Felino, abre tu placer Queriendo respirar Quiero tu alma para poder volar Antaduras en mi corazón No soporto más tanta emoción de ver Descolgar el sur de esta canción Yo quiero ver de amanecer ¿Qué estará pasando en tu interior? ¿Qué hasta puedo percibir tu aroma leve? ¿Qué estará pasando en tu canción? Yo quiero ver de amanecer Y estamos aquí Haciéndote ganaduras Viviendo la calma del ser Queriendo respirar Quiero tu alma para poder volar Inventa tu poder Mi niño, déjate joder Felino, abre tu placer Queriendo respirar Quiero tu alma para poder volar Cómo está background No se pierdo Tu alma para poder volar Quiero centered en tuidad Y estamos aquí haciendo de canabés Pidiendo la cama de un ser Queriendo respirar Quiero tu alma para poder volar Inventa tu poder Mi niño, deja de joder Felino, hazme tu placer Queriendo respirar Quiero tu alma para poder volar